Bueno, pues vamos a seguir avanzando, vamos a seguir evolucionando, que esto se pone emocionante. Espero que estéis ahí también tomando notas, aprendiendo, descubriendo. Muchas cosas te van a sonar, pero créeme que estos son eslabones en la cadena de valor en este 2022 que cobran especial relevancia. Otro, la tendencia número siete son las agencias. Las agencias, cuando digo agencias, puede ser una oficina de manager, puede ser una discográfica o disquera, da igual, una empresa que dé servicios a la música. Tienen que cambiar el chip. Están inmersas en un auténtico océano rojo, saturado todo el mundo, utilizando las mismas normas, mismas reglas y cada vez trabajando más para obtener menos cosecha. Pero las agencias deberían también de hacer un ejercicio de transformación en cuanto a conocimiento, porque hoy en día es lo que hace el e-manager. Puedes dar servicios desde el conocimiento que tú tengas y la experiencia que tengas a cualquier proyecto o cualquier persona del mundo, por ponerte un ejemplo. Entonces, las agencias deberían tener o comenzar a pensar más de manera global, pero siempre desde una superespecialización. Cuanto más específico seas en lo que tú vayas a ofrecer a los demás, en el deseo que vas a cumplir a los demás, pues mejor. Así que esto, de verdad, es una tendencia que me encantaría que la tuvieras como la tienen ya los e-managers. El ADN e-manager es esto, es como ver o entender la música sin fronteras. Un e-manager, por ejemplo, desde la Patagonia, que se llama Adrián, está trabajando para proyectos musicales de México o de España o de Colombia. Bueno, pues tú como agencia, ¿por qué no integras ese ADN e-manager? De igual si conmigo o con quien sea. No voy por ahí, pero ¿por qué no te impregnas de las nuevas reglas que hay hoy en día en la materia y vas más allá de lo que estás haciendo? Hay un mundo fuera tremendo donde puedes realmente conseguir resultados espectaculares hoy en día, ¿vale? Tendencia número ocho. Bueno, aquí, antes de pasar a la siguiente tendencia, me encantaría que vieras esto, por ejemplo, que es un ejemplo del movimiento de las compañías discográficas. Hay muchas compañías discográficas que están asomando la cabeza. Por eso ahora es el momento de dar el siguiente salto. Ahora es el momento de pasar al siguiente nivel. Ahora es el momento de demostrar que la industria independiente está aquí, está fuerte. Mira, este dato es tremendo, ¿no? En este pasado Latin Grammy, las discográficas independientes desplazaron en cuanto a nominados y premiados a las grandes mayores, a las grandes compañías, ¿no? Otro dato importante es, bueno, las actividades de estas compañías, ¿vale? 95% van puramente al sello tradicional discográfico. De ahí es donde generan el 68% editorial musical, 68% management, booking 54%, 41% de distribución, ¿vale? Entonces, esto lo estás haciendo. Y está bien que trabajes. Si tu parcela es una de estas, es fantástico. Ahora, ¿cómo puedes construir un océano azul desde ese punto de partida? Bueno, pues yo te recomiendo, de verdad, el ADN e-manager que yo le llamo, cómo tú puedes aprender a captar a públicos de la música, personas que necesiten aquello que tú sabes. Pero que independientemente del lugar donde vivan, independientemente de los kilómetros que te separen, puedas llegar a hacer negocio con esas personas y puedas llegar a monetizar también y abrir nuevas vías de ingreso, ¿vale? ¡Gracias!